Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se están celebrando actos y movilizaciones por toda Andalucía. María José Martínez, y una de ellas a esta hora, en Sevilla. Y por todas esas mujeres han salido a la calle, dicen que todavía existe mucho miedo y vergüenza para denunciar. Pero quieren que en un día como hoy, en este 25N, se luche para eliminar todo tipo de violencias. No solamente la física, sino también las que están presentes en la vida cotidiana. Violencias, como dicen, son los insultos, las vejaciones, las humillaciones, la feminización de la pobreza, las violaciones, o también la invisibilidad de los triunfos, de las conquistas que van consiguiendo las mujeres. Entre los manifestantes en esta manifestación, en la que ha aparecido la lluvia, con lo que ha habido muchos menos participantes que otros años, ha estado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, quien ha dicho que no solamente es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad. Y ha hecho un llamamiento para estar alerta a todas esas señales de violencias que tenemos a nuestro alrededor. Llamamiento a todo el entorno. Se han multiplicado con todas estas campañas, más del 40%, al teléfono 900 del entorno. Y con eso estamos tratando a muchísimas mujeres al día, que son vidas salvadas. Tenemos que luchar todos juntos, insisto, unidad, lealtad, toda la sociedad, hombres, mujeres, y todas las instituciones y administraciones juntas. También Málaga ha salido a la calle para manifestarse en contra de esta lacra social que ha acabado con la vida de 44 mujeres y dos menores en la provincia desde que hay registros. Siguiendo esta manifestación está Brígida Gallego Coy. Masivo apoyo en Málaga a la manifestación convocada por la plataforma Violencia Cero. De las siete mujeres asesinadas en lo que va de año en Andalucía, dos han sido en Málaga. En el mes de julio, María Ángeles fue asesinada de un disparo con una escopeta de caza por su pareja cuando se dirigía a su trabajo en el colegio del barrio del Bulto. Un mes después, Oaxana fue asesinada por su pareja en la vivienda que compartían en Rincón de la Victoria. Luego él intentó deshacerse del cuerpo quemándolo. En estos primeros seis meses del año, los juzgados malagueños han recibido 3.254 denuncias por violencia de género, es decir, 18 al día, y han dictado más de mil órdenes de protección. La encargada de poner voz a la manifestación malagueña ha sido la periodista Irma Soriano, que en 1997 entrevistó en Canal Sur a Ana Orantes. Puede ser nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra compañera de trabajo, nuestra amiga, y somos nosotros, los que estamos a su alrededor, los que tenemos que leer los indicios. Esta es una lucha de las mujeres y de los hombres, pero que en este caso, días como hoy, se pone de manifiesto más que nunca que no debe cesar. Y es una violencia que debemos... ...miles de personas han recorrido las calles para mostrar su rechazo a este tipo de violencia. En la marcha se ha insistido en la necesidad de redoblar esfuerzos contra la violencia de género. Esta tarde ha tenido lugar la tradicional marcha, abanderada por asociaciones de mujeres en defensa de esta lacra. Entre 3.000 y 4.000 personas han rendido homenaje a las mujeres asesinadas, víctimas de este tipo de violencia. Y en Granada, más de 1.500 personas, según la Policía Nacional, han salido a la calle para condenar la violencia contra las mujeres. Los colectivos feministas han pedido que se amplíe el tratamiento de víctima de violencia machista también a las mujeres que mueren por agresiones sexuales. Las portavoces de las plataformas han reivindicado también el derecho al indulto de Juana Rivas, recurrido en el Supremo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.